Yo nací en Guadalajara, Jalisco, un 22 de agosto de 1943. Pues yo a los 13 años me vine para acá al Distrito Federal a trabajar. Nació la inquietud de estudiar y me puse a estudiar. Estudié la vocacional en el Politécnico, en la Escuela Superior en el Politécnico y la maestría en el Tecnológico de Monterrey. Yo me casé en 1970. Mi esposa se llama Marta Meneses Pérez y fue compañera en la carrera de Ingeniero Bioquímico en el Instituto Politécnico de Sañol. Yo le decía a mi esposa que los hijos son la descendencia y los nietos son la trascendencia. Cuando se acabe por parte de uno, va a seguir por parte de la trascendencia. Hemos creado una familia, ya llevamos 5 y 8, 13, como 15 gentes a partir de ella y yo. Así es que hemos cumplido con la naturaleza humana. A veces me encierro mentalmente en lo que estoy haciendo. A veces me gusta tener bastantes proyectos que me permitan en un momento dado sacar algún desarrollo tecnológico. He hecho algunos desarrollos tecnológicos que han servido y que son parte de un sistema económico. Bueno, yo pues me dediqué al deporte más popular, al fútbol. Y pues llegamos a estar en buen lugar ahí en el poli, representando al poli, en la selección del poli. Yo creo que sí, a mucho orgullo. Yo me siento muy contento de haber pertenecido al instituto. Lo que hago, lo hago por mí y por el instituto. O por el instituto y por mí. Creo más bien en la actitud para afrontar la vida. Federico García Lorca es mi predilecto en cuestión literaria. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Los premios han venido automáticamente. Y sí, pues he tenido la satisfacción de que me han premiado en algunas ocasiones. Crear un sistema en el país para que toda la gente se involucre en producción. La economía del país se basa exclusivamente, casi exclusivamente, en el comercio. Pero entonces nos falta, como parte de la economía, la producción. Yo he procurado y de alguna manera he tenido oportunidad de hacerlo y ya lo hice. El aspecto de que los campesinos no vendan su materia prima como tal, sino que crean microempresas y que de alguna manera obtengan una mayor ganancia, sería uno de mis sueños. Creo que si no fuera por el Politécnico, pues me hubiera dedicado a otra cosa diferente. Pero a través del Politécnico he podido hacer trabajo científico y tecnológico. Mi nombre es Filiberto Vázquez Dávila. Yo quiero que el país se industrialice a través de la tecnología. Y no nada más del comercio o de crear materia prima. Que esa materia prima tenga un grado determinado de elaboración y que permita un mayor enriquecimiento de las personas. Filiberto Vázquez Dávila.